¡Pink Pong! ¡Fantasma dedo! ¡Fantasma dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Esqueleto dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombie dedo! ¡Zombie dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro dedo! ¡Vampiro dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Není! ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¿Qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma dedo! ¡Fantasma dedo! ¿Qué haces tú? ¡Vuelo en libertad! ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo! ¿Qué haces tú? ¡Chúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Zombidedo, zombidedo! ¿Qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos los bebés Morstwo! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Cómo es donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombie! ¡Bebé zombie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abracadabra! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Comes dulces? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás mintiendo? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Te atrapé, mínimo! ¡No mientas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ni, ni, ni, ni! Tenebroso Halloween ¡Muy feliz Halloween! ¡Tenebroso Halloween! ¡Muy feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! Es la época más tenebrosa del año ¡Celebremos Halloween! ¡Bebé fantasma bu, 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 bu! Bebé fantasma, bu, 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 bebé fantasma, bu, 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 bebé fantasma, bu, 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 bebé esqueleto, 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 bu, 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 bebé esqueleto, bu, 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 Bú, bú, bebé bruja, bú, 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 bú Bebé bruja, bú, 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 bú Bebé bruja, bú Bebé vampiro, bú, 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 bú Bebé vampiro, bú, 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 bú Bebé vampiro, bú, 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 bú Bebé vampiro, bú Bebé zombi... Bebé zombi... ¡Halloween! ¡Bum! 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 ¡Dulce o truco! ¡Oh! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Esteren! No quisimos asustarlos. ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Son muy adorables! Bailemos toda la noche con los bebés monstruos. ¡Bum! 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 ¡Halloween! ¡Feliz Halloween! Aquí da mucho miedo. ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? Sí, Halloween está a la vuelta de la esquina. Estamos en el parque de diversiones abrujado. Tú, 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 el Halloween. Tú, 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 es tenebroso. Tú, 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 atracciones de monstruos. Tú, 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 son tenebrosos. El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas. El caballito momia da vueltas, 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 vueltas. El caballito momia da vueltas, vueltas. ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas. ¡Aperador Calumín! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja, gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. La olla de la bruja, gira, gira, gira. ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja, gira, gira, gira. Gira, gira, gira. ¡Está lanzado un hechizo! La olla de la bruja, gira, gira, gira. ¡Aterrador Calumín! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Dururururú, el Halloween! ¡Dururururú, es tenebroso! ¡Dururururú, atracciones de monstruos! ¡Dururururú, son tenebrosos! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum. ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. ¡Aterrador, Halloween! ¡Esta vez montémonos en una menos aterradora! ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea. La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala! La rueda de esqueletos traquetea, traquetea. ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¿Ah? ¡Golaka! ¿Conocen al árbol monstruo de Halloween? Es un árbol aterrador y escalofriante Pero dicen que tiene unos dulces muy ricos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El árbol monstruo de Halloween! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, ¡te atrapañe! ¡Oh! Quiero algunos, ¡durudurudú! ¿Me das uno? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Ah! A escapar, ¡durudú! Del aterrador, ¡durudú! ¡Árbol monstruo, ¡durudú! ¡Durudú de Halloween! ¡A escapar, ¡durudú! Del aterrador, ¡durudú! ¡Árbol monstruo, ¡durudú! ¡Tengo uno! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, ¡te atraparé! ¡Bum! Quiero algunos, ¡durudú! ¡Durudú, ¡durudú! ¿Me das uno? ¡Bum! ¿Quién es? ¡Ah! A escapar, ¡durudú! Del aterrador, ¡durudú, ¡durudú! Árbol monstruo, ¡durudú, ¡durudú! 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 A escapar, ¡durudú! Del aterrador, ¡durudú, ¡durudú! Árbol monstruo, ¡durudú, ¡durú! ¡Hurra! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, ¡te atraparé! ¡Bum! Quiero algunos, ¡durudú, ¡durudú! ¿Me das uno? ¡Bum! ¿Quién es? ¡Ah! A escapar, ¡durudú, del aterrador, ¡durudú, ¡durú! Árbol monstruo, ¡durudú, ¡durú! ¡De Halloween! A escapar, ¡durudú, del aterrador, ¡durudú, ¡durú, árbol monstruo, ¡durudú, ¡durú! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! Estoy solo y tengo miedo Debo ser valiente como mis amigos ¡Guau! ¡Hay tantos dulces aquí! ¡Me los llevaré todos! ¡Bula! ¡A escapar, turutú, del aterrador! ¡Turutú, turutú, árbol monstruo! ¡Lo siento, déjame ir! ¡A escapar, turutú, del aterrador! ¡Turutú, turutú, árbol monstruo! ¡Sí, lo hicimos! ¡Feliz Halloween! Un día en Halloween Los timurones flujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la onda ¡Turutú, turutú, 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 turutú Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla ¡Olla! ¿Qué podrá ser? ¡Turutú, turutú, turutú! Ojos viscosos a la olla ¡Bú! ¡Galletas de ojo! Dulces tenebrosos ¡Turutú, turutú, 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 turutú Viscosos, jaleas de mocos, luces tenebrosos Tiburón, abuela, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? De las arañas a la olla Sopa de araña, luces tenebrosos Tiburón, abuelo, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Almejas, momias, a la olla Pollos de momias, dulces tenebrosos Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta ¿Qué le pondrán para Halloween? Huesos, porciélagos, dientes de vampiros Lo que sea Dulces tenebrosos ¡Feliz, feliz Halloween! Ven a probar nuestros dulces tenebrosos ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Tú, 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 ¿quieres uno? ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan los zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco ¿Pegan el qué? Cuando el reloj marca las seis, las calaveras suben al buey ¿Suben al qué? Cuando el reloj marca las siete, las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los qué? Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen el bizcocho ¿Sumen el qué? ¿Cuándo el reloj marca las nueve? Las calaveras juegan en la nieve ¿Cuándo el reloj marca las diez? Las calaveras bailan al revés ¿Cuándo el reloj marca las once? Las calaveras bailan al revés Las calaveras no se reconoce ¿Cuándo el reloj marca las doce? Las calaveras nerviosas se ponen ¿Cuándo el reloj marca la una? Las calaveras vuelven a su tumba ¿Cuándo el reloj marca la una? Las calaveras vuelven a su tumba Chupa la que chupa la que chupa la Chupa la 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 ¡Boo! 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 Esqueleto Esqueleto Tiburón Abuela Momia Tiburón Tiburón Abuelo Monstruo Monstruo ¡Yout! Arr ¡Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones! ¡Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones! ¡No queríamos asustarte! ¡Ven con nosotros! No, gracias. ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones! ¡Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones! A bailar, tú-ru-ru, a bailar, tú-ru-ru, a do vilan tools! ¡Alo-o-ween, tú-ru-ru, a bailar! ¡Si acá voy, tú-ru-ru, a brigar одну vez! ¡Alo-o-ween, tú-ru-ru, a brillar conjuntaКА ¿Qué es este lugar? Muévete como lo hace la bruja Muévete como lo hace la bruja De lado a lado, arriba, abajo De lado a lado, arriba, abajo De pie y sentado, sentados de pie De pie y sentado, sentados de pie ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el zombie Muévete como lo hace el zombie Patea, patea, izquierda, derecha Patea, patea, izquierda, derecha Brazos al frente, uno y dos Brazos al frente, uno y dos ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween ¡Sí, sí, sí! ¡Baila y para en Halloween! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el fantasma Muévete como lo hace el fantasma Menea, menea, bate y bate Menea, menea, bate y bate Vuelta y vuelta, gira y gira Vuelta y vuelta, gira y gira ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween ¡Halloween! 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 ¡Pone el tiburán, bebé! ¡Vamos todos a bailar! ¡Todos! ¡Bail! ¡Pone el tiburán, bebé! ¡Vamos todos a bailar! ¡Todos valen! ¡Para! ¡Oye, mira! ¡Un barco pirata abandonado! Pero, ¿dónde están los piratas? ¡A encontrarlos! ¡Ahoy! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto avaro pudieron encontrar ¡Chúbala! 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 Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto torpe pudieron encontrar ¡Chúbala! 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 Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto pícaro pudieron encontrar ¡Chúbala! 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 Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto capitán pudieron encontrar ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Aaah! Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos ¡Uf! ¡Oh! ¿Dónde están mis cosas? ¡Todos a buscarlas! Los esqueletos fueron a buscar y el sombrero pudieron encontrar ¡Yujú! ¡El sombrero! ¡Chúmbala, cachúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Los esqueletos fueron a buscar y la espada pudieron encontrar ¡Yujú! ¡La espada! ¡Chúmbala, cachúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Los esqueletos fueron a buscar y la brújula pudieron encontrar ¡Yujú! ¡El telescopio! ¡Chúmbala, cachúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Los esqueletos fueron a buscar y la brújula pudieron encontrar ¡Yujú! ¡La brújula! ¡Chúmbala, cachúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, chúmbala, chúmbala!